Lo es Tomás Hernández Roque, alumno del Bachillerato Integral Comunitario número 21 de Santiago Ixtayutla. Él nos viene a declamar, México ya no creo en ti, de Fidencio Escamilla. La traducción al mixteco es del profesor Jesús Maldonado López. Véngase fuerte y caloroso aplauso. ¡Gracias! La traducción al mixteco es del profesor Jesús Maldonado López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!